Usemos audífonos para que no se escuche eco. Te estamos escuchando. Ay, perdón. Bueno, buenas tardes. Sean nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a la segunda parte de este foro Migración y Justicia Social. En esta ocasión vamos a tener la presentación de cuatro exposiciones y iniciamos con una presentación titulada Oportunidades de incidencia desde las organizaciones de base de población migrante desde una perspectiva transnacional, que presentarán Zoraida Ávila Toledo desde Illinois y Yanira Arias desde California, ambas de Alianza Américas. Entonces, iniciamos. Iniciará Zori. No te escuchamos. Ya, me escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, saludos. Híjoles, yo me escucho con eco. Te estamos escuchando bien. No se escucha acá el eco, Zori. Bueno, saludos a todas. Gracias por el espacio, Carlos. Gracias por la invitación. Y a las colegas que nos han apoyado del Estado de México, con el colegio de mujeres, muchas gracias. Nuestra participación se va a dividir en dos tiempos. Inicio yo con la explicación de qué es Alianza Américas y un poco el trabajo que hacemos. Y voy a dar continuidad a mi compañera Yanira Arias, que ya se encuentra en California, y quien va a hablar un poco sobre el contexto del trabajo dentro de las campañas que llevamos a cabo. Voy a poner mi tiempo. Ok. Y voy a compartir la pantalla. ¿Ahí ya pueden ver? Sí. Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Zoraida Avila. Soy parte del equipo de trabajo nacional de Alianza Américas. Y hoy vamos a hablar un poco sobre los retos y las oportunidades que tenemos para fortalecer la lucha organizada. Primero que nada, compartirles que Alianza Américas es una red de organizaciones de migrantes de América Latina y el Caribe aquí en Estados Unidos. Somos la única organización nacional aquí en Estados Unidos que tiene raíces migrantes latinas y que trabajamos transnacionalmente buscando crear esta forma de vida inclusiva, equitativa y sostenible. ¿Qué quiere decir que trabajamos con organizaciones de base que son dirigidas por migrantes? Lo que buscamos es que nosotros seamos los actores y las voces de lo que nos sucede y, bueno, hablemos sobre incidencia desde nuestra propia experiencia de vida. ¿Qué hacemos? Tratamos de influir en las políticas públicas que se promueva la justicia social, política y economía en las Américas. Cuando hablamos de una justicia social, nosotros identificamos esta parte de tener siempre una perspectiva de derechos, de accesos igualitarios y de cuidado para nuestras comunidades, de importar en el lugar donde adicuemos. Proporcionamos también una plataforma para abordar problemas sistémicos y transnacionales y buscamos desarrollar soluciones prácticas para generar cambios. Esto lo hacemos gracias a la colaboración de las organizaciones que son miembros y que compartimos diferentes perspectivas de las problemáticas que atendemos para buscar estas posibles soluciones que generen cambio desde el trabajo del actor migrante. ¿Cuál es nuestra fuerza? Tenemos ya, no cambié, pero tenemos ya 53 miembros, organizaciones que representan a más de 100.000 familias en Estados Unidos. Estamos en 12 estados, las organizaciones que son miembros, y buscamos seguir sumando el trabajo de estas organizaciones. Nosotros hacemos trabajo, población, pues como ya lo dijimos, mexicana, centroamericana, caribeña, y como red trabajamos para dar la información de lo que se está trabajando desde los diferentes estados. Se comparten las buenas prácticas, pero también se buscan campañas de incidencia en nuestros países de origen, como viene siendo México, Centroamérica. ¿Cuáles son nuestras áreas temáticas? Como ya lo había dicho, la justicia económica, racial y social. Las políticas de inmigración de sentido común y humanas, las cuales ahorita las políticas de inmigración que tenemos no van nada compaginadas con el tema de humanidad, con el tema de atención a las poblaciones, y eso nos preocupa bastante. También, el compromiso cívico transnacional y de participación, tenemos claro que dentro de las organizaciones de migrantes, una cosa es el tema de servicios, de educación, de atención, pero la otra también es el tema cívico transnacional, porque si queremos cambiar la forma de vida en las áreas en donde estamos, pues también tenemos que hacer incidencia política pública. Y nosotros siempre estamos claros que no vamos a, la migración no va a cambiar, no va, perdón, la migración no se va a detener, pero podemos cambiar las condiciones en que la gente migra. Y esto tenemos que hacerlo desde un trabajo organizativo, no solo las organizaciones civiles, sino también aprovechar el trabajo con la academia y, pues, con otros sectores, ¿no? Bueno, también buscamos la protección de los niños y las familias a través de las fronteras, que sin duda son las que más se están viendo afectadas. Las actuales políticas racistas y xenófobas que tenemos en nuestros países, pues están violentando mucho la forma de vida de nuestras comunidades. Entonces, es una parte en la que enfocamos y estamos tratando de atender. ¿Cómo trabajamos? Entonces, nosotros tenemos delegaciones educativas, tenemos un instituto de liderazgo, abogacía en red y estrategia de diplomacia productiva. En estas delegaciones educativas, precisamente buscamos compartir desde las diferentes experiencias la vivencia en el tema de migración. Buscamos traer gente de nuestros países de origen a las organizaciones acá en Estados Unidos para que compartan el trabajo que se está llevando a cabo. Y viceversa, buscamos también llevar a gente de nuestras organizaciones a visitar nuestros países de origen para compartir y para conocer cómo vinculamos una lucha en común desde el trabajo transnacional. Y bueno, por medio del Instituto de Liderazgo, Alianza América funge como un motor base para las organizaciones en acompañamiento de formar herramientas y campañas a nivel nacional que ayuden a visibilizar la problemática y a empujar también procesos de incidencia desde lo local, municipal, local y regional. Hablando un poco sobre el contexto político que tenemos, he escuchado un poco las exposiciones de los anteriores y las anteriores compañeras. Y bueno, sin duda, hay muchas cosas que están afectando a nuestras poblaciones. Aquí punteamos un poco cuáles son las que más estamos enfocados en relación al trabajo que las organizaciones realizan. El tema de la externalización de las fronteras nos preocupa bastante. cómo nuestros países están jugando, nosotros así lo percibimos, jugando un rol muy sumiso ante las realidades que se está llevando a cabo con las decisiones que se están tomando en pro o en afectación de las comunidades migrantes. Cuando hablamos de externalización de las fronteras, es esta parte que Estados Unidos está jugando con nuestro país en México, ¿no? para, con el tema de frontera sur, es como que recorrer su proceso de militarización o de bloqueo para no permitir o hacer con más dificultad el tránsito de las personas. Y sin duda, nuestros países están siendo parte de este proceso de sumisión ante el poder económico, derogación de dinero que Estados Unidos provee a ciertos gobiernos para poder llevar a cabo este tipo de cosas. Al final de cuentas, quienes están viendo más afectados, pues volvemos al tema de los migrantes, no van a detener su proceso. Sin embargo, estas circunstancias hacen que busquen otras rutas que son más peligrosas y que los llevan a tener más violencia dentro de esos procesos de tránsito, no solo para venir a Estados Unidos, ¿no?, sino también en el proceso de retorno y deportaciones que estamos teniendo en nuestros países. El tema de la criminalización de la migración, pues esto nos lleva a cómo estamos, o cómo el gobierno está llevando a cabo procesos para ir bloqueando y ir empujando más a las comunidades en el sistema de separación familiar. Hace un rato escuchaba a la persona que hablaba sobre los aviones que llegan a México. Son tres vuelos que llegan a la Ciudad de México y se busca darles atención y protección. Trabajando nosotros con organizaciones de sociedad civil en México, nos decían que han detectado por lo menos a una persona deportada, le toma un mes poder obtener una identificación con fotografía, en la cual, bueno, pueden caer en procesos de indigencia, violencia, adicciones. No hay albergues que reciban a estas comunidades y, bueno, parte del trabajo que hacían los compañeros es repartirles las tarjetas del metro, ¿no?, por lo menos para facilitar su tránsito o que les puedan hacer depósito. Eso con los que llegan en grupo en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero ¿qué pasa con los que llegan a la central de camiones? Donde no hay una manera de detectar. Y, bueno, es muy complejo el proceso de cómo se está trabajando la reintegración o más bien integración de estas personas en el tema de salud, en el tema de acceso a trabajo, en el tema de educación preocupa bastante y sabemos que las realidades son más complejas de lo que pareciera existir programas, ¿no?, de atención. Sin duda, el desplazamiento forzado que se está viviendo por tema de violencia y crimen organizado y cambio climático. Ya no es nada más el migrar por buscar una mejor forma de vida, ¿no?, sino también por buscar temas de sobrevivencia, por cuestiones de violencia. A nosotros se nos han incrementado cada vez más la necesidad de información y referencia para tema de asilo, por refugio. Y también el tema del cambio climático. Bueno, aquí en Estados Unidos lo estamos viendo internamente lo que pasó con el asunto de los huracanes, ¿no?, el desplazamiento que se está dando a la gente de Puerto Rico hacia otros estados. Y lo vemos en México con el tema de los terremotos o temblores, que es como poner un ejemplo ante la realidad que se está viviendo por cambio climático y que va muy de la mano con el tema del desplazamiento. Cuando hablamos de justicia económica, bueno, ¿qué podamos decir aquí? Donde las negociaciones están cerradas, no hay una participación de la comunidad, de las organizaciones civiles dentro de estas negociaciones, donde a final de cuentas se está negociando la mano de obra y el sector económico de la comunidad donde trabajamos, ¿no? Entonces, es muy preocupante con todas estas leyes y con todos estos procesos que se está viviendo dentro de las comunidades en su atención y protección. Las problemáticas que tenemos, que estamos viviendo aquí, las comunidades en Estados Unidos con nuestras organizaciones, son las mismas que vemos reflejadas en las organizaciones en nuestros países de origen. Hablamos de violencia, hablamos de tráfico, hablamos de abusos, distorsión, y a veces nos desespera un poco que pareciera que las negociaciones de alto nivel hablan de una tensión y preocupación para la población migrante, pero nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que realmente se va a lograr que eso se atienda? Como grupo, como organización de Alianza Américas, también participamos en espacios globales. Hemos sido parte de las conversaciones de la reunión que se llevó a cabo en Vallarta, que comentaban hace un poco, conocemos el tema del documento cero. Y si nos preocupa, son documentos que están en papel, que no sabemos cuál va a ser el procedimiento para que se pueda realmente aplicar y atender procesos de protección y atención, no nada más en Estados Unidos, México, Centroamérica, sino a nivel mundial lo estamos viendo. Yo lo dejaría aquí para darle paso a mi compañera Yanira, por cuestión de tiempo, y luego seguramente entraremos a preguntas. Adelante, Yanira. Gracias, Sori. Disculpen, bueno, antes comentarle a Sori, si puede cerrar entonces ahorita su micrófono, ya después ahorita más adelante lo abrimos, si lo puede abrir nuevamente, y para comentarles también una cuestión del tiempo, tenemos cinco minutos, gracias. Perdón. Gracias. Voy a ser breve en la presentación. Mucho de lo que Sori mencionó, especialmente en el área de por qué la persona migratoria era forzada, y va a hablar específicamente del programa que se conoce como los datos de protección temporal. En la década de los ochentos, como saben ustedes, en la región centroamericana tuvimos muchos equipos armados, financiados por los Estados Unidos, a la década de los noventa, los tratados de libre comercio, que mencionaron también en su presentación, también agregan otro foco de migración forzada, y a finales de los ochenta, luego de una serie de agogacía por grupos migrantes en los Estados Unidos, junto con personas que habían migrado del grupo armado de El Salvador, más de trescientas mil personas que migraron en un periodo de cinco años en El Salvador. Fueron las que especialmente se organizaron y se logra la institución de lo que es el programa de estatus de protección temporal, a los TPS. Este programa específicamente logró que quienes en este momento huyeron de la violencia armada, de la violencia sistémica, a las armas de Centroamérica, no fueran deportadas y deportados de los países en los que venían. Lo establecido en el Congreso es una ley del Congreso, por ejemplo, únicamente en las manos del Congreso, está el poder para determinar si esta población deja de ser considerada como migrantes electorales o si les establece un estatus permanente. Sin embargo, se le obligó al presidente la discapacidad y su discusión administrativa para poder otorgar la designación de los diferentes países que a partir de los gobiernos han sido portados. ¿Cuáles fueron los criterios? En este momento fue el criterio de conflicto armado, de que los países habían sido asustados por una epidemia o por un desastre natural, o porque cualquiera de estas dos situaciones impedían que el alojamiento de los países recorrer de manera segura en los países. Y mi compañera Sori, esta persona no diapositiva se mencionan los dificultades al interior, Sori. Me gustaría hacer el criterio de cuáles fueron los países que han sido otorgados protección temporal por conflicto armado por conflicto. Mucha de esta violencia ha impactado los Estados Unidos en la responsabilidad política desde el proceso y los diferentes presidentes. La designación de presupuestos en Salvador no ha sido el único país que ha estado por un desastreado como lo pueden ver en Bolivia, Somalia, Sudán, Sudán, Siria y Yemen. Actualmente, todos estos países ya estamos en la línea de finalizar el programa de desastre temporal. Por favor, Sori, pasa a la siguiente. Como les mencionaba también, los desastres naturales han sido otro de los valores para la designación de TPS y esto son los países azotados por remoto, azotados por el bruna, por epidemias como el ébola, el cúmina, entre otras. generalmente han sido países en el continente africano, en la región central americana, en el Nicaragua y normalmente en el Salvador. Siguiente, por favor, Sori. El siguiente. ¿Y qué es lo que está pasando? Como les mencionaba, Estados Unidos tiene una política grandísima. Aquí estamos hablando de comunidades que han recibido en los Estados Unidos por más de 30 años. Pasaron 10 años sin estatus trabajando de manera irregular en los Estados indocumentados. Una institución del BPM en el país de El Salvador en el 2001 y en el 98 para Nicaragua y Honduras representó una gran oportunidad para estas personas continuar aportando no solamente para sus familias a sus países de origen pero para también continuar sobreviviendo acá en los Estados Unidos con la protección en contra de las importaciones. En el 2016 los primeros países que fueron cancelados fueron hermanos de la administración del presidente Obama que son los países de Liberia, Sierra León y Guinea. En el siguiente administración del presidente Trump empezamos a escuchar de la cancelación sistemática comenzando con Haití. En el momento en menos de seis meses se han cancelado a cuatro países Cicaragua, El Salvador, Haití, Sudamérica. Cada uno de estos países que tienen una fecha en cuanto cuando el programa va a cancelar. Eso significa que nuestros programas de trabajo van a retirar en la fecha en esta presentación se la vamos a hacer llegar en las fechas que están indicadas entre todos los países de la deportiva. Se va a terminar la protección en contra de las deportaciones y ya nos vamos a hacer elegir para más extensiones de UTC. El siguiente, por favor. También hay una población muy similar. La población de los menores que llegaron de los menores que llegaron de manera irregular junto con sus padres lo que se está denominando un programa de acción. Este ha sido cancelado a partir del 17 de septiembre del 2017. Sin embargo, hasta el momento hay varias cortes en el Estado de Nueva York y en el Estado de California que están apelando y de lo que es una decisión del Departamento de la Administración actual para que este programa continúe vigente que es muy similar a los criterios de acción para las personas beneficiarios de la casa y de TPS. Algo que hay que recalcar es que muchas familias que son mismas que quieren decir eso y padres de familia que son beneficiarios de TPS y con hijos beneficiarios de la casa. Y en algunas ocasiones en estos hogares también hay mujeres como acompañados que han ingresado a partir del norte o más allá. El problema con la terminación de estos programas es que 15 millones de personas vamos a quedar desprotegidas. Muchos de los países la mayoría de los países centroamericanos países países africanos no están listos para recibir los comunes nacionales no tienen infraestructura y también están actuando con mucha inesistencia los sistemas postulares en los Estados Unidos. Hay muy poca información disponible la información que está disponible está por medio del internet. Estamos hablando de personas que han pasado su vida 30 años trabajando todos los que han trabajado que no les ha quedado tiempo de poder aprender lo que es una computadora lo que les ha quedado tiempo es aprender cómo estar en internet y la mayoría de los ciudadanos dicen vaya al internet haga una cita en nuestra página web y les diera la información de los niños. Lo cual pues si vemos en los foros informativos de personas beneficiarias de este país la mayoría no conoce esos procesos y eso es una situación tan larga al menos que hagan en los Estados Unidos y en los países de origen también porque hay muy poca información la mayoría se queda levantada cuando uno lo dice y no navega hacia los diferentes municipios y departamentos por eso creemos que el trabajo que ustedes están haciendo es muy importante las voces de sociedad civil hacen una diferencia mientras nosotros continuamos trabajando y haciendo la presión continua tanto de la administración del Congreso de los Estados Unidos y con eso finalizo mi programa gracias bueno muchas gracias a Zoraida Ávila y Yanira Arias al final vamos a volver con ustedes para las preguntas y respuestas y ahorita pasamos cedemos la palabra a Mario Pérez Monterrosa quien nos va a hablar bueno el tema nosotros se lo sugerimos no sé qué tanto lo vaya a respetar este involucramiento de estudiantes en el que hacer de investigación e incidencia social en contextos migratorios entonces la dinámica es la misma tenemos 15 minutos y pues bueno Mario muchas gracias agradezco iba a decir Carlos pero no al maestro Carlos al doctor Ariel a la Guajimalpa por recibirnos acá este ese no es mío WW este bueno pues voy a tratar de ser obediente y apegarme a lo que me dijeron que tenía que hacer nunca lo había hecho pero voy a hablar de cómo no sabía que había hecho realmente no sabía hasta a medianoche de ayer que muy cansado pude armar esta presentación pude entender de qué se trataba yo no sabía si iba a hablar de la investigación de la migración al final terminé hablando como de estudiantes otra vez y más bien de cómo los hemos formado yo no sabíamos yo no sabía que era una institución hasta ahorita que han dicho ustedes cosas si yo actaba como institución no actúo como Mario en fin lo que traigo acá entonces es en este marco de en este marco de la justicia social yo no quiero hablar de migración y justicia social no quiero hablar de su contexto territorial espacial donde está la migración bueno es que la migración está en todos lados sino quiero hablar más bien de este espacio universitario y de justicia como un acto de visibilizar aquello que las teorías o las instituciones o los programas de conocido que decían hace rato de cómo nos van marcando límites que invisibilizan y discriminan otros procesos sociales importantes en ese sentido yo creo que justicia sería visibilizar actores rurales actores migratorios pero actores en el amplio más sentido de la palabra no un actor conceptualizado desde la academia y desde las teorías sino un actor vivido un actor sentido un actor de carne y hueso un actor que no sea actor sino sujeto o que no sea sujeto de investigación sino que sea un igual un par no lo sé pero en el que podamos ver su mirada en el que podamos hacer un acto de justicia visibilizando sus palabras sus experiencias sus vivencias sus injusticias y en esas estábamos pues cuando estamos en un contexto de violencia en el que otra vez no sólo vuelve a invisibilizar a las poblaciones de otra forma las margina de otras formas no geográficamente sino humanamente porque ahora no las podemos entrevistar fotografiar porque aquellos nos están mirando pero además también nos están amenazando por eso entonces lo que creo que traigo ahora compartirles muy obedientemente es una propuesta creo que tenemos una propuesta de cómo acercarnos a la realidad y lo que lo que hacemos y lo que estamos haciendo entonces es pero qué voy a hacer lo que estamos haciendo entonces primero es cómo das una clase pero no pone esta a ver ya tú vas a poner yo te digo va lo que tenemos entonces es primero como profesor en la metropolitana lo que hacemos es dar clases y hacemos lo que hacemos es dar una clase donde yo de entrada siempre les pongo una imagen y les pregunto qué ven entonces cuando hay gente valiente que me dice pero qué veo de qué o cómo es tu pregunta no la entiendo pues no quiero que la entiendas solo dime qué ves esta foto me parece interesante no la pongo porque sí tiene cinco años que la estoy poniendo y que sigo haciendo la misma pregunta y la respuesta es la misma yo lo ayudaría yo lo ayudaría todo el mundo quiere ayudar entonces creo que bueno y ahí empieza la clase crítica complicada porque soy un Mario violento buleador así me han clasificado perdón por decirlo aquí pero pues lo que pasa es que más bien yo creo que el hacer pensar a la gente sacarlos de su estado de confort y de romper estos conceptos y de romper esta forma de mirar dicotómica pues yo creo que eso es complicado porque pensar es difícil qué ves ahí por qué quieres ayudar si no primero qué ves ahí una forma de comunicarte dialogar entender al otro conocer al otro dejar los cubículos las universidades los sacos y los zapatos bien boleados para ir a la realidad entonces lo que hemos hecho es una a lo largo de cinco años es construir una propuesta empiezo clases para hacerte pensar reflexionar posicionarte con compromiso investigar con pasión y esperanza para descubrirnos qué ves en la foto y la foto pues entonces cuántas capas cuántos colores la foto es verde cuántos verdes a qué te sabe qué procesos sociales hay qué vidas qué experiencias qué pasos qué migraciones porque hablas de migración puf cuál migración tránsito origen destino y ya están conceptualizadas pero qué hay detrás de los retornos cuántos retornos adultos etarios étnicos en fin entonces la propuesta sería una micro sociología que se encargará como de mirar de sentir y de percibir de comprender esas categorías esas categorías conceptuales y teóricas con imágenes con fotografía con confianza y con el report que le llaman un acercamiento físico pero también un acercamiento del alma ir más allá de las interacciones sociales para leer las pieles para entender los tejidos emocionales específicos cambiantes y complejos yo en este momento si me preguntaran qué es una emoción no sabría yo no tengo el concepto de emoción porque no me interesa porque lo que me interesa es ir allí y entonces conversar con ellos y que me digan entonces cómo cada pueblo cómo cada comunidad cómo cada mujer cómo cada hombre en el tren cada niño cada joven en este gran pastizal de tenosique entre el hambre y la sed cómo cada quien teje su sentimiento su relación con la migración y eso es complejo y esa es la propuesta como hacer un close up como ir a a ese trabajo de campo y dejar detrás lo dicotómico o sea que lo rural y que la migración ni es económica solamente ni es social solamente también es humana también son son personas de carne y hueso que son explotados que son sistemas de trata que son tráficos que terminan amputados en los trenes que terminan que terminan sin dejar de tener esperanzas y sueños para poder llegar a la otra frontera de tal manera entonces que lo que pretendemos es que en estas dos vías en estos dos puntos dicotómicos A y B sur norte pues más bien hay que ver ese detalle micro una escala más micro para mirar para entrevistar para sentir para fotografiar un poco lo que Alexievich la novelista llama en vivo y luego que nosotros hagamos in situ un poco después inventamos una cosa como fotomatría que es un poco una foto pero con la matría de don Luis González es decir una foto profunda que las arrugas del rostro que las cicatrices del cuerpo que los cuerpos amputados que los cuerpos de las mujeres nos expliquen cómo son esos tránsitos por los territorios migratorios que están marcados por identidades por valores por costumbres por ideas que tienen que ver con la estructura institucional global del capitalismo sí pero que están orientadas socialmente que están marcadas esas huellas con pasos humanos y eso es lo que tenemos que empezar a captar también digo bajemos un poco el tono a lo institucional a lo global a lo económico hay otros mundos que hemos invisibilizado y allí somos cómplices de los actos de injusticia por eso por eso entonces en este ejercicio que hemos hecho no estoy solo porque no soy un académico ni soy doctor sí, sí, sí está chido porque se les ni perdón porque les ni y muchas instituciones te reconocen pero cuando uno busca sus reconocimientos cuando no cuando queremos llegar a una sociedad creo que en este momento en este momento de violencia en este país la organización de la sociedad civil es un buen intermediario pero también son muy exigentes porque dicen ustedes académicos ustedes de cubículo ustedes de bolso ustedes de iPhone no saben lo que es esto y bueno pues hay que aprender también hay que devolver por eso yo saqueo la librería de la UAM que tiene muchísimas cajas de libros chafas algunos pero hay que sacar esos libros para entonces donarlos a las comunidades y entonces ver cómo podemos contribuir un poco pero el reto es muy grande y las organizaciones de la sociedad civil no solo nos abren las puertas a estos ámbitos violentos o complejos o cansados sino es padre sentarse junto a ellos para poder andar sentir oír oír escuchar pensar proponer cambiar al momento que transformamos a los otros también transformarnos a nosotros mismos yo lo que tengo es una práctica de campo y entonces lo que hago es poner de mi dinero cosas que mucha gente en la ciudad no hace pero ni los profes ni los alumnos pero bueno yo lo hago estoy un poco loco pero hay que ir al campo hay que meterle dinero hay que meterle un fin de semana para conocer el terreno donde podemos hacer una práctica de campo tres días es un viaje de campo y ver condiciones de hospedaje y condiciones por ejemplo la metropolitana me pide facturas es absurdo que bueno es que en la ciudad que van a saber del campo hay que darles una clase también a ellos y pido hablar con los contadores porque como diablos me piden una factura si no hay computadora si no hay luz y en las últimas bueno pues he tenido que salir corriendo porque unos cuates nos están mirando y digo la factura demonios y termino pagándole la guan pero para mí me deja una satisfacción una felicidad mayor hacer no sólo mi trabajo primero era hacer mi trabajo y traerme una encuesta porque no perdón porque al principio la práctica tenía el objetivo de una encuesta después tuvo la idea de un trabajo más cualitativo de entrevistas que tuvieran que ver con migración orígenes de migración primero fue procesos socioculturales después fue procesos emocionales ahora ahora nada más estamos en las pláticas informales en la observación participante en vinculación con ONGs con universidades este ahí entonces el objetivo ha ido cambiando ya no pienso yo sólo en mí decir quiero una entrevista una encuesta que las chavos la apliquen para que yo haga artículos y SNI me siga dando no creo que he dejado de pensar en mí para pensar un poco en ellos porque creo que para mí ellos son lo más importante no me ha ido también a veces pero la anterior el viaje al campo es comprender y conocer mundos rurales más allá del aula la idea es que los chavos interactúen con una realidad hay chavos que no conocen el mar esto es parte de la práctica pues también si vamos al mar pues es llevarlos que lo conozcan hay gente que conoce lo rural a partir de un texto de un libro de un teórico y cuando lo ven nada que ver eso es parte de la práctica les cambia la vida les abre otros ojos ahora estoy pensando si son chavos cómo 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 piensa cómo ve un chavo con pies de cemento cuando pisa o huele lo rural entonces las prácticas las dinámicas de campo sirven para descubrir pero también para descubrirse a sí mismo les rompe la burbuja que hemos construido como sociólogos de la urbe dejar atrás la teoría para pasar a lo humano a las emociones a los sentidos la identidad la cultura las pertenencias y entonces les voy a dice cuáles son las interacciones entre los estudiantes y las sociedades en vivo es dicen los chavos es que nos enseñaron a no soñar a no creer y a no confiar hoy cómo cambio todo eso en tan solo unas horas es decir cuando tú lo sacas del cemento desconfiados gandallas incrédulos y muchas cosas cómo es que cuando tú en unas horas lo pones en el campo él tiene que pensar de otra forma desconfiar de quien le da un saludo de quien le ofrece una naranja de quien le ofrece un vaso de agua esas cosas son las que reflexioné ayer es decir es complejo cómo mezclamos esos dos mundos dice a veces nos asusta lo desconocido nos cuesta trabajo como citadinos acercarnos a esa realidad dice yo me sentí invasoras de sus vidas yo no dejaría entrar a mi casa a alguien así que llegue a preguntarme hay que bajar la teoría darnos cuenta que que las teorías no nos sirve para leer esta realidad me sentí incapaz me cambia muchas cosas me siento mal de no dejar nada y de llevarme y de llevarme mucho dice la gente es distinta son más amables nos saludan cómo hasta un saludo eso del guiño de Clifford Hertz cómo hasta un saludo entre un urbano y un rural o cómo hasta una mirada de un profesor afectivo solidario en una urbe en otro contexto puede ser bulear entonces es muy complicado hacer trabajo de campo dice que estoy impactado porque el panorama es distinto me encuentro desubicado en cuanto a nuestros propósitos al compartir la conversación me sentí parte de ellos nos abrieron las puertas es posible entablar otro tipo de relaciones distintas a las de la ciudad bueno dice una nos enseñaron que los sueños aún son posibles que nada debe destruirlos esta plática con ella me destrozó y comprendí que lo rural es mi vida el contacto cercano y directo con la gente nos puso sensibles felices nos hizo sentir emociones extrañas la voz que nos quiebra el llanto que se quiere salir cuando los estudiantes dicen que el amor no existe o que el amor es efímero que no sé qué llegamos a sociedades donde entonces descubren cosas que ellos no sabían que tenían o que estaban muy ocultas creo que este es el aporte de mi propuesta de lo que he descubierto creo que fue padre que me invitaran a decir esto eso es lo que descubrí sin saberlo y sin proponérmelo la que sigue entonces bueno que tenemos técnicas que han ido cambiando le hemos ido bajando el volumen perdón le hemos ido bajando la interacción con la sociedad rural porque hay condiciones que no lo impiden y entonces vamos pasando de la encuesta la entrevista la observación a fotografía fotografía profunda tenemos una interacción con diferentes ONGs todo como son mis amigos como yo trabajé y formé parte de todos ellos tenemos un montón de ONGs con las que hago contacto para que sea relación con ONG visita la parcela y luego playa luego alberca y luego hago una sesión en la noche que se llama reunión metodológica donde todos hablamos para poder decir qué encontramos en campo de nosotros qué descubrimos de nosotros y qué descubrimos de la sociedad bueno pues en la última estábamos cuando siguieron los chirridos de las llantas en la noche y todos tuvimos que salir huyendo a las habitaciones porque ahorita les cuento este hablar de migración entonces cuando hacemos esas prácticas a la migración pues entonces tenemos migraciones como diversas como complejas más allá de los origen tránsito destino entonces trabajamos en el norte con esos con los Totonacapan migración cultura y emociones pero en el centro trabajamos con qué es lo que les quiero compartir no sé si la siguiente que tiene que ver la siguiente tiene que ver con la migración con las patronas es decir ahora le digo a Norma pues ven ven a la UAM va abarrotamos el auditorio los hace llorar a todos los hace llorar es impresionante es hermosamente cálido es un asunto muy chido y ahí queda el asunto para entonces hacer acopios que la UAM ponga las camionetas llevar acopios 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 mochilas luego se enojan porque cuando van pasando los chavos le digo pásame tu mochila y se las quiero quitar la mochila para que se la den a los migrantes y qué le pasa el tipo está loco pero los dos días primeros días son muy difíciles pero después los siguientes todo el mundo trae cosas llenamos la camioneta y vamos a las patronas por ejemplo hemos hecho varios viajes Norma también va a visitarnos a la UAM que un par de ellos quizás digan que en la ciudad si no tienes novio no tienes trabajo si no hay perro y si no hay nada pues lánzate a vivir entonces se van un par de días a las patronas se hacen voluntarios algunos hacen preguntas algunos hacen tesis y entonces se ha vuelto como un espacio en el que bueno Norma me regaña porque dice póngase a limpiar arroz yo le dije no yo soy doctor y yo no limpio arroz y me ponen a limpiar arroz entonces al final yo no quería pero cuando escuchas el tren cuando una de ellas te dice carga la carretilla y entonces tienes que correr a las vías cuando pasa el tren cuando el tren vibra en tus pies sientes la vibración lloras es humanamente muy hermoso dejar los títulos y dejar los libros y las teorías para mirar desde otros lados para mirar desde las partes oscuras desde las partes sombreadas desde las partes que no son las oficiales o las institucionales la que sigue y bueno quiero cerrar esto diciendo pues que en estos caminos de la ruralidad y en estos caminos de la migración en que queremos hacer fotos más profundas conversaciones más profundas también nos hemos vuelto más superficiales y quiero decir pues que hemos estado en escenarios rurales llenos de violencia muerte desaparecidos nosotros mismos hemos sido pues a las chavas o sea llegas a un lugar donde te dicen oiga lleva mujeres o lleva muchachas sí claro pues cuidado porque se las van a quitar no puedo decir groserías pero estamos en medio de la sierra Totonaca el chofer no me lo dice hasta que llegamos es que en la gasolinera me dijeron que si traía muchachas no las iban a quitar pues traigo un camión con 40 chavos muchas de ellas son mujeres llegamos al pueblo estamos apenas implicando la encuesta y unos chavos se presentan con las chavas como sicarios pues la encuesta a quien le importa la encuesta las facturas todo nada lo que importa es la vida de los estudiantes me ha ido exitosamente bien soy una persona que soy muy responsable que preparo muy bien la práctica y gracias a Dios y yo creo que también gracias a todo esto a muchos actores que están involucrados las prácticas han sido un éxito no son prácticas académicas no tengo premios de investigación no tengo proyectos financiados pero tengo alumnos que han decidido estudiar sociología rural tengo alumnos que hacen tesis tengo alumnos que están vivos haciendo cosas pero vivos en vivo o sea que se siente gracias bueno agradecemos al doctor Mario que dice no tengo proyectos ni premios pero tengo corazón agradecemos la presentación y justamente estas dos presentaciones que acabamos de escuchar pues bueno hablan del involucramiento desde la sociedad civil y desde los espacios universitarios que resultan muy importantes ahora vamos a dar paso a la siguiente presentación que es una presentación colectiva por el doctor Jorge Culebro el maestro Carlos Alberto González y la maestra Ixchel Delgado Campos que se titula Reforma Administrativa Políticas de Seguridad Social y Migración adelante gracias Ariel este esto que voy a presentar es un trabajo que estamos desarrollando en conjunto con el doctor Culebro y mi colega Ixchel a través del laboratorio de análisis institucional y organizacional el AIO y lo que intentamos hacer con este con este trabajo es de alguna manera proponer algunos puntos que nos permitan pensar que se ha hecho en materia de políticas públicas en materia de las migraciones pero que vinculen también otros temas como la seguridad social y la seguridad alimentaria que son temas que ahora están en boga y todo esto lo hacemos desde una desde una perspectiva institucional que intenta no solamente rescatar la parte académica de investigación de exploración de lo que hay en la literatura y en los documentos de gobierno sino también de qué manera estas premisas que hemos desarrollado nos permiten acercarnos a diferentes organizaciones con las que hemos trabajado también desde hace un tiempo principalmente organizaciones de oriundos organizaciones de inmigrantes por ejemplo como Alianza Américas o Maldes etcétera etcétera con quienes intentamos hacer algún tipo de vínculo para justamente atender diversas temáticas que están presentes en el proceso migratorio y específicamente en el proceso organizativo de los migrantes en las comunidades de destino y que posteriormente tienen vinculaciones importantes en las comunidades de origen a través de la coparticipación con los gobiernos locales, estatales y federales lo mismo que con organismos internacionales entonces este es el contenido de lo que voy a presentar es un trabajo que está en ciernes y bueno desde la década de los 90 varios países del mundo y principalmente en Latinoamérica iniciaron periodos de transformación económica política y social orientados a transformar la relación entre el Estado y el ciudadano ya sea buscando mejorar las provisiones la provisión de los servicios públicos o bien mediante la introducción de nuevas formas de gestión en el sector público ya sea mediante presiones de carácter internacional o presiones internas este conjunto de transformaciones ha tenido un impacto importante en la vida social y política de aquellos países que han adoptado estos procesos de reforma el resultado ha sido por un lado la existencia de nuevas formas de regulación que se expresan de manera más clara en una mayor especialización horizontal y vertical con el potencial riesgo de una débil coordinación de actividades y una propensión hacia la fragmentación de los servicios públicos algo que hemos visto durante décadas en este país los gobiernos de los países en vías de desarrollo no han sido ajenos a estas presiones y cambios y en muchos sentidos el retraimiento del estado de sus funciones principales mediante esquemas de privatización y herramientas gerenciales ha tenido repercusiones más fuertes en sectores sumamente sensibles como la seguridad social y la salud la idea detrás de muchos de estos cambios radica en la creencia de que el diseño institucional del gobierno en su conjunto y de las estructuras y procesos administrativos traería como resultado un beneficio a los ciudadanos y en consecuencia una mejoría de su calidad de vida y una nueva relación entre el estado y la sociedad no obstante también ha afectado la prestación de los servicios públicos y el diseño e implementación de políticas públicas sobre todo en aquellas destinadas al combate a la pobreza la protección a la salud las pensiones e incluso la política destinada a la seguridad alimentaria que son elementos que en esta declaración de la OIT sobre el Día Mundial de la Justicia Social están presentes ya lo decía al inicio de este foro no solamente se trata de las cuestiones de ofrecer condiciones de trabajo adecuadas a los y las trabajadores migrantes sino va más allá cubre otras dimensiones y bueno además y a pesar de que estas estrategias de modernización han sido introducidas de manera integral en la administración pública hay varios elementos que sobresalen a nivel internacional por un lado que sus efectos tienden a variar de acuerdo a las tradiciones histórico-culturales de cada país hay una creciente interdependencia entre las naciones y que por supuesto hay sectores tales como la seguridad social que han tenido un mayor impacto en la sociedad y en los ciudadanos otro sector que destaca es el desarrollo social que también ya se ha discutido aquí donde se ancla una parte de las políticas relacionadas con la alimentación la salud la seguridad alimentaria y que históricamente han desdibujado las especificidades de las poblaciones migrantes lo anterior supone retos y desafíos para las políticas públicas relacionadas con la migración sobre todo cuando se trata de garantizar el derecho a la salud y el derecho a la alimentación reconocido en la carta magna en el año 2011 ello supone que la base jurídica del derecho a la salud y a la alimentación debería ser impulsora de garantías concretas en dichos ámbitos por mencionar algunos el acceso a la atención médica oportuna los servicios de salud de calidad y a medicamentos accesibles y en el terreno alimentario al acceso a una alimentación suficiente y de calidad compatible con las especificidades culturales de las poblaciones migrantes no obstante las reformas a la seguridad social han dejado de lado a sectores de la sociedad y fenómenos sumamente importantes y que en gran medida su existencia es también el resultado de los procesos de modernización que han operado en las últimas décadas como la migración y la población migrante el propósito de este trabajo que hemos venido desarrollando desde hace ya un año con el doctor Culebro tiene como objetivo explorar la forma en la cual es posible construir instrumentos de política pública a partir de las dinámicas propias de la sociedad y en particular de la población migrante es decir llevamos a cabo una aproximación o intentamos realizar una aproximación analítica que permita abordar un tema poco explorado el papel que juega la migración dentro de las reformas administrativas y en particular de la seguridad social en paralelo se explora el papel de las políticas de seguridad alimentaria en el fenómeno migratorio lo anterior considera las relaciones poco exploradas entre la seguridad social el desarrollo social que incluye algunas de las políticas sobre salud y seguridad alimentaria como bien sabemos y las migraciones por supuesto el análisis de los mecanismos organizacionales institucionales mediante los cuales ha estado funcionando la protección social de un conjunto de la población migrante permite conocer los instrumentos de política de política pública de protección social en las comunidades de origen ya sea desde la visión gubernamental con la implementación de programas públicos como el programa 3x1 para migrantes que todos hemos oído hablar de él o el programa FAMI que está repuntando en este año y por supuesto también la apertura de oficinas y o ventanillas de atención al migrante en las localidades de origen o bien mediante las dinámicas propias de la participación social y del tercer sector para atender este problema por ejemplo a través de las diversas formas organizativas que los migrantes han desarrollado en las comunidades de acogida como asociaciones comités asambleas clubes federaciones entre otras así como en las sociedades de acogida nuestro trabajo parte de varias premisas la primera es que el diseño y aplicación de las políticas públicas sobre todo aquellas relacionadas con la protección social adoptan características muy particulares cuando se trata de la población migrante en segundo lugar que los mecanismos de difusión de políticas y programas públicos de carácter social que en algunos casos pueden llegar a operar binacionalmente regularmente se concentran en los aspectos económicos y políticos dejando de lado el fenómeno organizacional e institucional como factores importantes para el diseño y funcionamiento de programas y políticas sociales por supuesto consideramos que las reformas a la seguridad social han estado orientadas al diseño y construcción de esquemas que propician la participación de otros sectores como el privado y el social en la prestación de los servicios y en la generación de novedosos mecanismos y mecanismos de financiamiento para lograr una mejor integración que es otro de los temas que se deben de tomar en cuenta cuando se habla de justicia social ya sea mediante la introducción de herramientas gerenciales o bien aumentando la especialización vertical del sector público u horizontal en ese sentido una de las preguntas que hace de guía en este proyecto que estamos desarrollando tiene que ver sobre el impacto de las reformas a los sistemas de seguridad social en el diseño y administración de políticas públicas y cómo se puede explicar el surgimiento de esquemas de participación colaboración entre la población los gobiernos locales incluso estatales federales pero también con la participación de la universidad pública y de otros organismos que también deben comprometerse con esta temática todo ello para propiciar toda esta colaboración para proponer el diseño el financiamiento y la administración de programas y proyectos en temáticas de protección social con ello intentamos aproximarnos a resaltar un vacío en el campo de las reformas a la seguridad social y el fenómeno migratorio arrojando sobre la mesa algunas ideas que pueden suscitar reflexiones y debates que permitan tener una visión más amplia cuando de diseño de políticas y programas sociales se trata sobre todo cuando el objetivo son grupos de población vulnerados como aquellos que conforman los y las migrantes los que se van los que transitan los que retornan pero también para aquellos que se alojan en México a partir de ello analizamos los mecanismos organizacionales por medio de los cuales ha estado funcionando la protección social de un conjunto de la población migrante de esta manera intentamos explorar desde una visión gubernamental a través de la implementación de programas públicos y mediante las dinámicas propias de la participación social cómo se ha llevado a cabo toda esta cuestión de las reformas administrativas y cómo parte del éxito de sus iniciativas si es que esto es así depende del grado de institucionalización y participación no solamente de los gobiernos sino también de la ciudadanía en términos generales las reformas a los sistemas de seguridad social han estado inspiradas en los modelos de la nueva gestión pública y se han enfocado a atender tres áreas principales en primer lugar la protección y cobertura a los servicios de salud que ya lo mencionaba al inicio del foro seguros de desempleo y sistemas de pensiones en los diferentes niveles de gobierno a nivel estructural el cambio se refleja en una mayor participación del sector privado y del mercado para lograr que los servicios públicos sean más eficientes mientras que en el ámbito organizacional se han establecido órganos reguladores e introducido esquemas que permiten evaluar el desempeño orientado a resultados bajo esta perspectiva de la protección social de la población migrante y del resto de las comunidades y del resto de la población de la comunidad rescatamos al menos cuatro aspectos el primero es el acceso a un sistema formal de seguridad social en los países de origen y de destino en segundo lugar la portabilidad de esos derechos en ambos países en tercer lugar la existencia de condiciones de trabajo adecuadas y el acceso a redes informales de apoyo para los migrantes y sus familias ciertamente el último punto es importante para los y las migrantes ya que a través de la construcción y fortalecimiento de dichos vínculos pueden disminuir los posibles riesgos de su situación sobre todo cuando no cuentan con la documentación legal o se encuentran en situación irregular ejerciendo no sólo como nodos de apoyo sino también como una fuente de información confiable las políticas de seguridad de seguridad social en México bueno el sistema de seguridad social en México como sabemos es una compleja red de instituciones y organismos en diversos niveles con diferentes competencias y responsabilidades cuyo diseño actual es el resultado no sólo de las recientes reformas sino también de las características del contexto económico social y cultural estas reformas se caracterizan entre otros elementos por la fragmentación de sus principales componentes y por la inclusión de otras variables como la universalidad de la cobertura la creación de nuevos organismos reguladores y financiadores y la búsqueda de mecanismos de coordinación para que los objetivos del sistema en su conjunto sean alcanzados en lo que respecta a las políticas de seguridad alimentaria nos interesa sobre todo enfocarnos en aquellas que tienen una amplia trayectoria institucional es decir aquellas que surgieron después de la revolución y comenzaron a diseñarse o fueron el cimiento para las políticas públicas alimentarias orientadas a dos momentos de la cadena alimentaria por un lado la producción de alimentos y por el otro el consumo alimentario tradicionalmente los enfoques sobre seguridad alimentaria se han concentrado en tres aproximaciones generales la visión sobre la crisis global de los alimentos los estudios que colocan al hambre la inseguridad y la soberanía como un asunto de desigualdad en la distribución de la riqueza y una visión concentrada en diferenciar la producción del consumo los sistemas de política pública y seguridad social impulsados desde la sociedad civil como vemos tienen mucho que ver con las acciones que por ejemplo hacen organizaciones como Alianza Américas que nos comentaba Sori o como lo hace por ejemplo organismos internacionales como la OIT como la OIM y que en algún sentido empiezan a vincularse con sectores como la academia principalmente y también con los gobiernos locales estas organizaciones mucho de lo que hacen es brindar asesoría y ayuda a los grupos de migrantes para que por supuesto puedan lograr mejores condiciones de vida en los lugares de origen y de destino no solamente en aquellos que refieren a empleos bien remunerados o que tienen que ver con cuestiones de desarrollo en las comunidades de origen y de destino sino también de cómo acompañan a estos grupos de migrantes para que ellos sean actores actores visibles en las comunidades de origen que están impulsando la protección social no solamente de ellos como migrantes sino también de la comunidad misma este debate o bueno estas ideas pareciera también llegar a diversas contradicciones por un lado que hay un creciente interés en el estudio del fenómeno migratorio no sólo por la importancia que tienen para la economía y la política que regularmente son los dos puntos donde se enfoca sino también porque con el paso del tiempo se redefinen las sociedades y por el otro el aparente olvido de este sector es decir del sector de la población migrante en las reformas a la seguridad social y en las políticas de seguridad alimentaria por lo que se construyen novedosos esquemas de protección ya sea desde la política pública con el apoyo de varios niveles de gobierno o bien a través de organizaciones de migrantes como una forma de representar las redes que sirven a los y las migrantes como mecanismos de solidaridad y ayuda en el lugar de origen así como en el de destino parte de este proyecto que estamos desarrollando como decía al inicio es impulsado a través del laboratorio de análisis institucional y organizacional que lo que busca es ofrecer elementos desde una visión institucional que permitan desarrollar políticas y programas que se adecúen a las necesidades específicas de cada población de cada comunidad donde hay índices importantes de migración yo lo dejaría aquí y aprovechar después para ahondar en un tema gracias agradecemos al maestro Carlos por la presentación y pues bueno ahora a continuación vamos a dar paso a mi presentación me voy a tomar el tiempo también o me voy a tomar la media hora que sigue pues bueno lo que voy a presentar son un poco vienen siendo un tanto unas reflexiones gran parte de lo que aquí estamos haciendo pero antes que nada recomiendo si tienen la oportunidad de ver una película busquen historias de cocina Kitchen Stories es una muy buena película que nos va a ayudar no, no traigo que nos va a ayudar pues nos permitiría bastante entender varias de las cuestiones que aquí hemos señalado mi trabajo pues bueno se llama acciones desde lo lúdico investigación y trabajo para la comunidad recuerdo y eso lo recuerdo y lo tengo bastante bastante presente que cuando empecé a trabajar en cuestiones sobre migración cuando empecé a participar en algunos congresos una de las cuestiones ahí muy recurrentes era eso ya está abordado eso ya está muy trabajado eran como comentarios muy recurrentes que de pronto cuando uno empezaba a hacer digamos lo de esta manera sus pininos pues si a uno lo destruían esos comentarios que uno decía este bueno es lo que yo quiero trabajar es lo que quiero hacer qué va a hacer de mí y era una constante entonces sin embargo pues bueno después entendí entendí que estaba en una dinámica y estaba en un ambiente donde gran parte se movía en quien tiene el tema más in del momento el tema más novedoso ¿por qué? porque ya todo estaba dicho eso fue una de las cuestiones que a mí me quedó de esas primeras participaciones y algo que sin querer queriendo he ido respondiendo un poco con el trabajo que he venido desarrollando efectivamente yo cuando empecé a trabajar después me centré ya cuando entré a una institución tuve la oportunidad de entrar a una institución de investigación ahí en el colegio de Michoacán pues bueno tenía que desarrollar un proyecto y desarrollé un proyecto que tenía que ver con el retorno y la participación en esta cuestión que no era tampoco tan retorno de jóvenes criados y nacidos en Estados Unidos y yo tenía claro que eso no era un tema novedoso lo interesante que a mí me parecía de todo esto era lo conflictivo que resultaba para algunos los contextos nacionales estos contextos nacionales con programas gubernamentales con poca acción para la reinserción e inserción de esos jóvenes en términos de política veía poco compromiso gubernamental eso era lo interesante y como a raíz de un timing político como fue con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos la construcción de un chivo expiatorio se hizo presente de nueva cuenta como ocurrió cuando Calderón estuvo en la presidencia y que todo mal era el narco con Trump ocurría lo mismo y hoy vemos a un señor que en plena precampaña dice es inaceptable pero en inglés defendiendo a los dreamers pero podemos decirle señor hay más que dreamers pero los dreamers es ahorita están dentro de un discurso político y hay problemas más añejos pero insisto esta cuestión de los dreamers están dentro de un discurso político y dentro de un timing político y pues bueno justo con esta cuestión de la llegada de Trump pues vimos cómo hubo reacciones más que nada mediáticas vimos por ahí la aparición de programas que decían consume local salieron bastantes y ahorita pues bueno ya desaparecieron insisto no era un tema nuevo y Alaniz lo había abordado de forma interesante desde sus trabajos con la repatriación de migrantes desde la mitad del siglo pasado y había señalado también él cómo se habían implementado programas para la inserción de esos migrantes y sus familias como la campaña del millón que él señalaba que quedó en cuarto de millón pero bueno fue una propuesta y dentro de esta campaña participó sociedad civil participaron organizaciones religiosas gobiernos locales que a través de quermeses de actividades que a mí me resultan cuando yo lo veía dije a poco eso ocurrió pues resultaba interesantes pero no se logró el cometido sin embargo insisto hubo acciones y por qué se dejó de pensar como que estas posibles repatriaciones pudieran generarse de nueva cuenta en un futuro pues puede ser pero puede ser porque pues años después se firmó el programa Bracero el programa Bracero aunque fue dentro de un contexto bélico pero nos quedaba claro que se requería de mano de obra nuevamente para el campo para el campo a pesar de que el propio analiz y uno académico Juan Bustillo Oro un interesante guionista de dramones de la época de oro del cine mexicano con una obra de teatro pues bueno señala justamente que la expulsión de migrantes durante ese periodo tuvo que ver con que los trabajos deberían de ser para la población este nativa pero por qué volvieron mexicanos pues por la necesidad de mano de obra hábil en saberes agrícolas y una mano de obra necesitada con el programa es sabido que la migración hacia Estados Unidos se intensificó y las principales rutas quedaron trazadas resultaba interesante que efectivamente las repatriaciones el retorno ya tiene sus años no solamente los podemos ubicar con esta cuestión de los años que aborda Alaniz sino hasta nos podemos ir más atrás 1848 también hubo este proyecto de repatriación durante aquellos años posteriores 1848 entonces resultaba interesante de que todo estaba dicho pues depende era nuevo el tema pues también depende debíamos dejar atrás nosotros las discusiones respecto a si era un tema novedoso o no y debíamos de centrarnos en nuestra formación nuestros intereses y compromiso que es algo que me ha parecido bastante interesante que se ha señalado de manera constante aquí con el tema de jóvenes en comunidades rurales pues sí empecé a dar cuenta de los problemas que algunos estaban enfrentando en comunidades rurales por más que participamos nosotros en eventos gubernamentales que apliquemos a fondos de gobierno donde quedan los resultados en archivos y es ahí donde autoridades pueden buscar la información por ejemplo con los apoyos de los proyectos de coinversión social de indesol y que busquemos diálogos con autoridades pues pocas veces logramos ser escuchados o posiblemente no tenemos el lenguaje adecuado para hacernos escuchar pero vamos dando cuenta que nos hacen partícipes también de simulaciones con el retorno gobernación organizó foros cuyos resultados parecen no haber este no haber leído o cumplieron con el momento la parte mediática y hoy andamos lo digo este andamos en un programa piloto más para buscar atender la migración de retorno y generar acciones para la reinserción laboral también ya está el PEM claro tiene sus problemas pero ya está un programa por qué hacer y por qué participar en otro nuevo foro para lo mismo esas son las cuestiones que debemos de ser cautelosos entre las acciones de gobierno y efectivamente temas de investigación realizados efectivamente mucho estaba dicho lo que resultaba interesante es que las acciones estaban empezando a hacerse presentes y algo que mencionó en la primera presentación con la que abrimos bueno hay que tejer redes compartiendo acciones más que temas novedosos uno de los principales problemas detectados durante campo fue una constante de señalar al norteño y es norteño porque son en contextos tradicionales Mario era señalarlos de todo mal en comunidad de todo mal del norte viene todo el mal que está aquí desde cuestiones de parejas en unión libre desde cuestiones de jóvenes que irrumpen con las tradiciones desde cuestiones de vicios todo eso venía del norte y sigue bastante presente y con el aumento de las deportaciones pues bueno la llegada de migrantes fracasados y esa es una de las cuestiones que sigue presente estos dos polos en la migración el éxito y el fracaso entonces esto era una de las cuestiones que estábamos seguíamos detectando en campo y eso que ya estaba muy trabajado la parte del migrante esto a pesar del fracaso se construye en el migrante aun cuando este migrante construye en Estados Unidos es jefe de su propio negocio tiene una casa dos casas pero al momento de la deportación él no tenía pensado el retorno pues obviamente no hizo nada en comunidad es fracasado en la comunidad entonces esas cuestiones no se visualizaban y eso fue lo que nos resultaba interesantes entonces así es que se empezó más por el tema que yo estaba trabajando que era con jóvenes empecé a buscar espacios para interactuar con nuestra información en y con la comunidad y los espacios que veíamos era pues bueno la iglesia las escuelas y la plaza cómo hacerlo no nos funcionaron las charlas especializadas eso fue culpa nuestra el lenguaje nos preparan para congresos pero para hablar con nuestros pares de trabajo con mi trabajo insisto era con jóvenes entonces empecé a trabajar ahí en las escuelas y recuerdo una experiencia que esto me ayudó bastante cuando yo estuve estudiando en la licenciatura en la universidad autónoma allá en Tijuana pues una de las cuestiones que nos hicieron hacer yo estudié la licenciatura en historia teníamos que ir a dar una clase de historia a comunidades a grupos de secundaria los colegas que fueron primero los compañeros dijeron no es que no se puede es difícil se duermen por más que era un tema libre por más que teníamos una libertad para elegir el tema se duermen los aburrimos entonces en ese entonces yo lo que pensé fue pues bueno vamos a hacer algo atractivo justo en ese momento cayó en mis manos un texto que se llamaba la historia del títer en México y ahí veía bueno como la presencia del títer ha estado presente desde la conquista como llegó pasó durante la reforma durante la revolución mexicana y donde personajes como uno que le llaman el periquillo pues había sido un crítico del sistema y la gente reía con sus críticas pero además según señalaba el texto reflexionaban y escuchaban justo en ese momento también estaban en su apogeo los peluches de TV Azteca que daban un noticiero que hablaban de política y eso me parecía interesante obviamente traían línea pero a mí me parecía interesante porque la política a mi abuelo no le interesaba y yo lo veía entretenido riendo con esto entonces resultaba interesante ir detectando qué mecanismos podríamos utilizar y de pronto en la academia pensamos mucho como que hay ciertas cuestiones que debemos de seguir cuando pues bueno podemos utilizar más así fue que empecé a tomar el trabajo en ese momento el trabajo guiñol para hacer teatro histórico guiñol con temáticas históricas ahí en esta escuela y eso lo hice y pues no estuvo tan mal ya llegando acá cuando empecé a trabajar y ver cómo podía llegar a este grupo y cómo podría trabajar en algo que Sori señalaba la migración no la vamos a detener pero sí podemos dar información sí podemos generar reflexión sí podemos insisto dar cierta información pensamos en hacerlo lo menos tedioso vamos a jugar vamos a jugar con los temas vamos a jugar con algo que también nosotros tenemos muy presentes y así fue como empezamos propusimos trabajar con una lotería de la migración la lotería de la migración es un juego familiar el primer reto bueno qué es lo que queríamos lograr generar respeto conciencia y reflexión de las situaciones que enfrentan algunos migrantes y sus familias en los actuales contextos migratorios de tal forma que empezó una revisión minuciosa del trabajo de campo que se tenía y analizar lo que eran aquellas imágenes contextos que eran muy frecuentes muchos de los migrantes con los que habíamos con los que había charlado bueno rechazaban a los deportados ¿por qué? porque ellos les había tocado migrar en la década de los 70s 80s cuando la frontera era muy porosa y en la actualidad pues bueno el migrante deportado representaba insisto un mal para el contexto entonces así fue que empezamos a tomar también contextos de ayer y hoy por llamarlo de alguna forma dentro de las migraciones y además somos una sociedad bastante de imágenes pues nos preferimos leer un calimán un memín pingüín un texto con ilustraciones que uno sin ilustraciones entonces así fue como empezamos a generar como este tipo de materiales sin embargo ese trabajo de lotería pues bueno también ha servido bastante para que sea también un mecanismo para entrar a campo así es como vamos también entrando a campo nos va sirviendo en términos metodológicos para tratar de generar un primer sondeo de cómo está la situación migratoria en esa en esa escuela en esa no en esa escuela en esa comunidad entonces eso pues bueno nos iba nos iba dando un brinco después de generar un material que tenía que ver con una cuestión de información también lo estábamos tomando y lo estábamos construyendo como parte de las metodologías que estábamos generando y a través de esto pues bueno también nosotros generamos entrevistas pero también estas son formas que estamos utilizando para realizar las entrevistas en campo y es material que nosotros también estamos dejando en comunidad dejando en escuelas y a esto se fueron incorporando otros juegos como serpientes y escaleras de la migración un juego más complicado por el positivo y negativo que se maneja en estos contextos migratorios pero ha sido muy satisfactorio que de pronto vemos a alguien diciendo cuando tocamos una carta como por ejemplo el deportado oye es como el perro ¿ves? no todos los que se van no todos los que entran a la cárcel los echan por cabrones entonces de pronto pues bueno iban entendiendo de que no eran el hecho de venir de la cárcel no tenía una implicación necesariamente negativa pues bueno entran a cárcel por un foco fundido por una por una una infracción de tránsito entonces eso fue lo que empezamos a hacer el trabajo de investigación que empezó a tener como salida este tipo de materiales y ya este para finalizar este empezamos y parte de estos trabajos pues vemos hemos ido generando también utilizando exposiciones fotográficas este de migración este tradicional en comunidades rurales sobre todo allá con migración de paso exposiciones de cine música tanto este la parte de rap ahí con Alberto tenemos un proyecto que se llama experiencias migratorias este juegos exposiciones de performance que nosotros mismos hacemos este y pues bueno un poco también batallar con posturas de eso no es investigación este que es lo que nos ha centrado bastante este pero pues bueno es un poco como la reflexión que quería este compartir de cómo podemos generar herramientas materiales para trabajar en comunidad y para dejar en comunidad y que bueno ahí se continúen trabajando en determinados espacios como pueden ser escuelas como pueden ser en oficinas este de gobierno municipal y que esto parte de proyectos de investigación son distintas salidas que le estamos encontrando y que tiene que ver con parte de un compromiso que nosotros hemos este adquirido para trabajar este en comunidad entonces yo aquí lo dejaría gracias y pues bueno yo creo que ahorita damos paso a comentarios preguntas este que tengan para lo que es la mesa algún ponente esté así de manera directa y pues bueno este si hay alguien reclamos también este bueno Mario yo no quería hablar pero tengo un reclamo que hacerte me parece que eres muy subjetivo no eres nada teórico entonces eres poco serio no pues yo creo que ahorita que decías cuál es el tema más novedoso yo creo que yo también cuando llegué a esta ciudad o a la UAM también creo que me encontré muchas voces que decían que pues que ya todo estaba dicho y casi me la creo pero pues no yo creo que el camino es muy largo yo creo que está todo dicho cuando hablas de la economía aunque no sé qué es eso pero como cuando hablas de la economía neoclásica o a niveles macros creo que eso está todo muy claro todos vamos porque somos pobres y todos no tenemos dinero y vamos a otro lugar y yo creo que pues bueno yo creo que es un reto interesante no darse por vencido ser un poco loco también y decir que pues que no nos interesan los temas los premios los SNIS aunque sí si nos interesan porque estamos no tampoco digo porque también yo creo que ser subjetivo yo creo que no buscar un tema novedoso yo creo que buscar me decía un alumno la semana pasada que si podía entrar a mi curso y después me decía es que yo no entiendo cómo usted puede ver lo que no se ve o cómo puedes estudiar lo que no se ve hablando de una mujer que me daba una entrevista porque había visto en mis ojos la confianza entonces yo creo que eso es lo que no se ha dicho de la migración qué pasa con la confianza qué pasa con esas rutas con esos largos trayectos migratorios donde la confianza la solidaridad el amor el amor las emociones los afectos entonces yo creo que que más que temas novedosos qué padre hay gente que se dedica a eso qué chido que hagan teorías objetividades desde esos temas pero yo creo que tenemos que haber de todo también para que otros investiguemos no lo novedoso sino lo doloroso no los dólares sino los dolores es decir esa otra parte y no sólo esos blancos y negros creo que hay que trascender esta parte dicotómica de blancos y negros sino más bien ver esas complejidades como para una madre puede ser después de 10 años de ausencia puede ser ya entendible pero no para los hijos o no para el marido no lo sé yo quiero agradecer este espacio quiero felicitarles porque porque han dejado muchas ideas yo creo que hay mucho que discutir hay muchos retos gracias gracias Mario alguien más por favor Zoraida gracias ya nada más en aras pues de pues de recapitular un poco lo que hemos estado discutiendo hoy creo que con lo que empezaba Carlos sobre la justicia social empezamos discutiendo desde la academia pasando por los alumnos pasando por las experiencias de campo y en este momento cuando las dinámicas de la seguridad social si efectivamente están ahí es decir toda esta serie de temáticas que efectivamente a veces desde la academia pareciera esto que decía el doctor Mario tener esta manera de teorizar pero lo cierto es que es necesaria la actividad académica pues es decir sí si está ahí alguna vez un amigo me decía algo de que porque hacían falta muchas cosas en política social y entonces en temas que no estaban siendo tocados todavía y le dije danos tiempo es decir los que estamos ahí es porque tenemos una convicción es decir y que sí si nos invitan a los foros nos invitan a las discusiones nos invitan a ciertas áreas vamos a pensar de CONAPO de la OIM en fin hay que ir porque no tenemos que menospreciar esta parte de foros de decir nada más es para taparle el ojo al macho y cuando tomamos esa posición nos hacemos daño a nosotros mismos y al compromiso que tenemos con esto que estamos diciendo con la sociedad con los grupos vulnerables con la población migrante con lo que nosotros entendamos por nuestro trabajo es decir hay que ir a esas partes sí efectivamente el SID está muy metido o no pero también esta parte de reconocer y hacer este tipo de contactos entre nosotros tiene que ver con eso hacernos notar el compañero que estuvo ahora es importante que esté aquí a mí la aplicación me parece interesante me parece que tendría muchas utilidades es decir incluso para cuando después las compañeras que buscan a sus hijos en donde las IP nos pueden dar en donde la última vez que ingresó a esa aplicación a lo mejor en qué parte ubicar a su hijo por medio del correo electrónico es decir cuando dejó de tener un acceso a esa aplicación hay que ir a los foros también y no menospreciar esta labor lo que dicen a lo mejor sí muchas cortas pero ahí están las políticas y empiezan pues a ser visibles y en ese sentido lo que le da visibilidad también es nuestro trabajo esto que estamos diciendo yo me acuerdo de esto de hacer visible lo invisible es algo con lo que a mí me educaron en la universidad e incluso lo que te decían tus alumnos yo tenía un profesor que era muy era bueno un muy buen antropólogo y decía que la antropología tenía que ser como la espada del augurio los que somos contemporáneos no sabemos de qué hablamos pero los que no hay que ver más allá de lo evidente ¿no? los thundercats ay no sabes pues yo decir que efectivamente no sé si de pronto cuando hablamos y cuando hablamos desde nuestra desde venir aquí como pensando lo que íbamos a compartir no sé si nos como si fuera muy profundo lo que decimos y sonara como muy envidioso y que decir que solo lo emotivo o lo cual y cuenta y yo creo que a veces yo creo que lo voy a aclarar y lo quiero decir así porque luego los chavos dicen es que usted dijo eso profe pero yo no quise decir eso es decir volvemos a lo que decían al principio yo creo que que es muy feo es muy mala onda yo creo que es muy injusto que la ciencia tenga una línea que la institución tenga una línea que los premios los créditos o los fondos tengan que tener como una línea porque entonces si chido porque delimita pero también excluye e invisibiliza otros procesos está padre pero yo creo que lo que estamos diciendo acá cada quien no es criticar al otro sino simplemente decir le ha fallado porque lo ha limitado o no le ha fallado así es eso es lo que quería observar él yo creo que también lo padre de nosotros no es ser o lo malo no es que sea subjetivo yo creo que lo padre es que podemos ver otras cosas que otros no miraban y entender que en una sociedad compleja pues no bastan una o dos miradas sino que requerimos unas miradas y unos diálogos interdisciplinarios de disciplinas de edades de etnias de géneros vamos es decir yo creo que la teoría tiene su gran valor por supuesto y si la teoría es creada desde arriba es muy padre yo no sé qué es emotividad ahora que escucho acá digo ay qué padre cómo lo define yo no yo escucho a la gente yo no dormía a las mujeres en la conferencia porque llegué a un pueblo y empecé a dar una conferencia de migración y te das cuenta que ellas empiezan a hablar y hablar y me interrumpían o sea nadie me respeta es que no les dije que era doctor pero te das cuenta que entonces tienes que callar y tienes que dejarlas hablar a ellas y que ellas entonces en la discusión pues en la conferencia magistral quién más magistral que la gente que vive las experiencias y uno tiene que aprender a callarse y entonces aprendes que ni tus grados ni tus nada vale como la voz de las mujeres como la voz de los teóricos como la voz de los subjetivos de los empíricos y que entonces lo que tendríamos que hacer es ir a las reuniones de las instituciones por supuesto es decir tenemos que ir a todas las reuniones para poder establecer un diálogo porque si entonces nos cerramos si no vamos se pierde se no hay que enriquecernos hay que darnos ese valor para tejer sobre todo en estos momentos en que pues yo no sé aquí bueno sí sí sé pero en que la sociedad están los tejidos sociales están muy lastimados están muy destrozados desconfiamos de todos no podemos hablar las sombras nos persiguen tomar fotos a las 8 de la mañana y nos quieren levantar es decir yo creo que más que nunca necesitamos forjar tejidos sociales de nosotros que somos poderosos porque en el área nadie cree porque está investigando algo que no es novedoso ni en mí ni en ti pero tenemos pero yo creo que finalmente tenemos un poder y aunque no me guste Indesol ni Esni ni esos tenemos que estar ahí para que nos den lana y esa lana sirva para que podamos ir a campo y tomar fotos y poder comprar y hacer y construir contribuir a restablecer ese tejido social desde las múltiples desde las multiplicidades desde las complejidades bueno sorry Yanira yo Zoraida Zoraida he estado escuchando muy atenta sus exposiciones y reflexiones les felicito desde sus diferentes formas siempre es importante vincular y conocer lo que ustedes están haciendo yo no hablo como académica porque no lo soy pero aquí yo sí quisiera dejar la reflexión de cómo vinculamos ambos trabajos sin duda desde las diferentes tricheras están haciendo cosas muy buenas pero desde mi percepción hay una desconexión del trabajo que se hace realmente tenga un impacto social político económico y creo que ese es parte del reto que tenemos el trabajo que hacemos desde sociedad civil pues tenemos muchas carencias no tenemos mucho recurso económico no tenemos recurso humano quizás no estamos tan profesionalizados para escribir todos ciertos documentos etcétera pero aquí como vinculamos el trabajo desde la academia y yo siempre lo he dicho para que el día de mañana esas investigaciones y esos análisis profundos que se hacen en este tipo de foros tengan un impacto que cambie la política que atiende a nuestra sociedad no podemos resolver el mundo entero sin duda pero si es importante esta vinculación y este conocimiento porque es decir yo como sociedad civil o las organizaciones no nos sentimos solas en este trabajo arduo y desesperante cuando estamos adentro del campo trabajando con la gente ustedes desde su investigación lo viven en ciertos momentos se involucran pero bueno regresan a sus espacios y la lucha ahí sigue entonces creo que yo me quisiera quedar con la reflexión de este foro de buscar más vínculo y más líneas de trabajo que coincidan en un objetivo en común es impulsar y cambiar la atención para nuestras comunidades y sin duda tenemos que hacer también con gobierno porque es complejo que pareciera a veces que tienen una venda puesta yo sin duda reconozco que hay mucha gente dentro del gobierno luchando y trabajando por mejorar la atención pero también me queda claro que hay mucho poder económico y político que no permite que realmente se llegue ese fondo de trabajo entonces creo que si debemos de seguir sumando esfuerzos academia sociedad civil organizaciones de fe y seguir alzando esta voz necesaria para este cambio que necesitamos porque lo que se está violentando desde hace muchos años está llegando un límite y creo que es importante estar conscientes que el cambio genera dolor pero que si trabajamos en conjunto el dolor se siente menos gracias bueno muchas gracias por bueno efectivamente hay una eso es algo que habíamos planeado de manera inicial con este proyecto con este foro generar redes de dejar de estar desvinculados para generar redes y generar y buscar qué es lo que estamos haciendo qué tipo de acciones estamos generando para para vincularnos terminar con esa desvinculación y vincularnos y efectivamente también asumir el espacio en el que cada uno está estamos en un espacio donde efectivamente nos hacen participar de pronto en simulaciones pero tenemos que estar tenemos que estar y tenemos que hacer estar haciendo también el señalamiento de que nos estamos cansando de simulaciones que queremos ver como cuestiones ya concretas un diagnóstico más otro diagnóstico otro diagnóstico vamos generando ya este aterrizar y no es que también uno esté en contra del espacio el que está estamos en un espacio académico y obviamente las metodologías y yo es una de las cuestiones que ahorita con esto he estado trabajando metodologías de confianza que le estoy llamando a través de estos talleres pero también otra de las cuestiones es pues la teoría la teoría está en una comunicación constante con el trabajo de campo no es que una se haga de manera aislada por si hay estudiantes escuchando que digan no pues es que así lo dijeron no está en una construcción constante y debe de estar en una constante comunicación pero bueno una de las cuestiones para pasarla ahorita la voz si no hay alguien más que tenga algún comentario a Carlos es justamente eso señalar y apuntar a la importancia de las redes que tenemos que tejer porque el llanero solitario no puede solo tenemos que generar unidad tenemos que ir por un bien común que en este caso podemos decir nos pueden decir o nos pueden recriminar otros grupos pero porque al migrante bueno espera porque nosotros estamos trabajando digamos en estos temas pero obviamente un beneficio a la población migrante también beneficiará a la población en general no es que se esté trabajando de manera aislada entonces pues bueno si no hay algún otro comentario cedemos la palabra a Carlos Maestro Carlos Carlos es más agradable y se tardan menos bueno pues yo les agradezco a todos y todas por su participación en este foro creo que como bien lo comentaría y lo han dicho otros colegas hay muchos temas sobre la mesa que un foro de un par de horas no nos da para seguir discutiendo por ahora arrojamos las ideas que espero que nos permitan reunirnos más adelante y seguir trabajando en esto desde las diferentes instituciones a las que pertenecemos y que empecemos a generar este tipo de vinculación entre academia sociedad civil y organismos internacionales para cerrar el día de mañana continúan las actividades del foro tendremos la impartición del taller hip hop rap y migración que imparte Alberto Ceja González y el doctor Ariel Mojica del observatorio regional de las migraciones El Colmich también tendremos una sesión de lotería de la migración esta que nos acaba de presentar Ariel y también otra actividad con la que cerraremos el foro será con la presentación del libro migración 2.0 de Francisco Mata Rosas eso será en punto de las 13 horas el día de mañana en esta sala habrá también supongo transmisión en línea y sin más quiero extender también los agradecimientos a Adriana Juárez de la sección de actividades culturales que a través de esta oficina fue como logramos hacer organizar este foro lo mismo a Carlos Gallardo de la sección de difusión de la rectoría de la unidad Coajimalpa y también por supuesto a Elton Rajel y a todo su equipo Alex y Edgar que hicieron posible la transmisión de este foro y que siempre nos han apoyado en este tipo de actividades la temática está sobre la mesa la justicia social es algo que nos atañe a todos no solamente tiene que ver con aspectos de trabajo bien remunerado o con aspectos más económicos tiene que ver con emociones tiene que ver con esta parte también humana de no solamente el fenómeno migratorio y las movilidades sino también desde otras dimensiones sociales así que sin más les agradecemos carlos puedo hacer una invitación adelante sorry bien breve les va a llegar información estamos organizando un foro con los candidatos a presidente de nuestro país un grupo de organizaciones de migrantes acá de Estados Unidos así es que por medio de carlos les haremos llegar que ojalá puedan participar estamos definiendo si serán a la subminería o en el museo de memoria así es que esperamos verlos por ahí muchas gracias alguien quiere hacer algún comercial un anuncio rápido no verdad bueno si no también recordarles que tendremos la presentación de la revista diarios del terruño reflexiones sobre migración y movilidad en la feria internacional del libro el día lunes 26 de febrero en punto de las 12 horas en el auditorio 5 por si quieren saber de qué se trata este proyecto pues acérquense a la feria internacional del libro donde va a participar la UAM Coajimalpa por supuesto gracias bueno ya no estamos en transmisión ok lo del libro adelante adelante ah ok bueno también la idea de este foro implica que tenemos la idea junto con Ariel de realizar una publicación ¿no?